ha sido víctima de muchísimo Es que también él juega lo que es mediocampista defensa y en ese momento lo que hace falta era un delantero y entonces le digo, no pongas a mí, ponte a este otro que es el que tienes que meter ahora Que evidentemente me pasa Yo soy futbolero Bueno y sin duda nuevamente el obsequio tradicional tiene que ver con la tecnología como con todo lo que compramos, incluso los expertos dicen Mari que el 70% de los americanos van a comprar artículos tecnológicos en esta época Por eso yo me he seguido con las pantuflas esas para que los fiesten como una princesa que estás en tu casa pero te sientas como la realeza con esas pantuflas Que se pueden comprar en diferentes sitios así que dependiendo de cada quien ahí hace su search en internet para que sea un poquito más fácil Yo creo que En un instante la policía desata una cacería humana Los grandes exponentes de la música latina le rindieron tributo a Alejandro Sanz que fue galardonado como la persona del año por los Latin Grammy anoche en Las Vegas pero los nervios como van a ver traicionaron a una de estas estrellas que tuvo que parar su presentación Ruy Molina lo tiene todo Vamos a hablar ahora de Génesis Rodríguez que regresa a la pantalla chica con la serie animada Big Hero 6 La hija de José Luis Rodríguez el Puma interpreta a un personaje llamado Honey Lemon en la serie de Disney que se desprende de la famosa película de la pantalla grande de los científicos superhéroes Azucena Cierco tiene la primicia Qué tierno Sí, la verdad, María esa parte es la más difícil Soy algo de Long Shop en honor al homenaje de la cartera Ahí está, mira Sí, que la puedes usar presión chiquita Está buenísimo cuando te vas a ir Están atrapados a más de una milla de la entrada de la cueva Si no arriesgan sus vidas al salir buceando podrían esperar semanas y hasta meses en la oscuridad hasta que retroceda el agua El plan de rescate podría resultar más difícil que la supervivencia Mil personas de varios países incluyendo los Estados Unidos están involucrados en esta operación de rescate pero la madre naturaleza no ayuda porque las fuertes lluvias podrían hacer que el nivel de agua suba 6 pulgadas cada hora lo que impediría el paso de los rescatistas Esta hurtada experta en vestidos de novia fue la que nos ayudó a escoger un traje que lucirá Leslie ese día tan importante de su boda pero déjenme decirles que para conseguirlo pasamos por muchas pruebas aquí todo el proceso La verdad todos le quedaron chulísimos y no pudimos escoger uno Así es que ¿Qué les parece a ustedes nuestros queridos televidentes si nos ayudan a elegirlo? Vayan a nuestras redes sociales y dejen su opinión de cuál es su si nos ayudan a elegirlo? ¿Qué les parece